Las humanidades se interesan por las formas variadas y concretas en que a lo largo de la historia los seres humanos han afrontado y resuelto los retos existenciales y prácticos que les plantea su vida en el mundo. Analizando el pensamiento, la lengua, la historia, las artes descubren el sentido que los hombres y las mujeres imprimen a su actividad y a su existencia. Sentido que desde otro punto de vista aporta también la teología al estudiar los textos sagrados y las manifestaciones propias de la vida religiosa. Las ciencias sociales tienen en común con las humanidades su interés por el ser humano y sus realizaciones culturales. Sin embargo, a diferencia de aquellas, fijan su atención en la dimensión social del obrar humano, examinando los condicionamientos materiales, poblacionales, culturales, de las distintas formas de organización social y tratando de identificar las regularidades propias de los procesos de formación y disolución de grupos sociales. Ambas perspectivas, la humanística y la social, confluyen en la práctica desde el momento en que advertimos el papel de la libertad en la configuración y solidez de los vínculos sociales. De ello se sigue la importancia transversal de la dimensión ética y jurídica, presentes de distintos modos en la teoría y la práctica educativa, comunicativa y económica.